¿Cuáles son los clientes de Nieve? Hay que llegar a Santiago, tomar un vuelo a Concepción, de Concepción tomar un transfer, que demora casi 3 horas, 3 horas y poco, hasta el centro de esquí, es bastante complicado. Cuando yo fui contratado, hace unos 15 años atrás, Terma de Chillán tenía 5% de brasileros. Nada, ínfimo, un número bajísimo. ¿Cómo podemos subir el número de brasileros? Entonces, cayendo prensa, comenzamos a llevar periodistas, pero el golpe fuerte fue crear un proyecto, creamos un proyecto que se llama La Nieve de Caras. Llevamos artistas por una semana y media, sacamos fotos en todos lados, esquiando, en la pieza, en el sauna, hicimos grandes fiestas. Para hacerles la historia corta, en 3 años, ese 5% que teníamos entre junio, julio y agosto, que es la temporada alta, se fue al 95%. En este momento, Terma de Chillán, entre junio y final de julio y agosto, llega al 95% de brasileros, o sea, el hotel es brasilero en el fondo. Eso es cuando uno puede formatar proyectos buenos y que golpeen. Hoy estamos haciendo el proyecto aquí, hace 4 años estamos haciendo el proyecto en Argentina. Lo hicimos primero en Arelauquen, y hoy lo estamos haciendo en el Hotel Correntoso de Sópleme, Villa Langostura. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios, nos han tratado muy bien. Y ellos están también bastante contentos porque les ha subido enormemente el flujo de brasileros. Comunicación de base. Elaborar pre-release, buscar el flujo dentro de los medios, pero nosotros trabajamos más que nada con reportaje. Creo que uno pasa mucha credibilidad con reportaje, y que no sea eso que dice arriba, public reportaje. Por lo menos el público, lector mío, el brasilero, él es muy fijado en ese asunto, cuando están pagando porque salga algo. Por eso que la importancia de la asesoría de prensa en Brasil es muchísima. Porque no quieren public reportaje. El public reportaje, le pueden contar cualquier cosa, porque generalmente el public reportaje pasa por una editoría de la propia empresa. No, yo quiero que salga esto. Nosotros trabajamos con reportaje, y para nosotros, y es una cosa que siempre le digo a los clientes, para nosotros el periodista es soberano. Nosotros estamos haciendo una apuesta de llevar a un periodista. El periodista puede hablar positivamente o negativamente. Trataremos de atenderlo lo mejor posible, trataremos de mostrarle todo nuestro servicio, y él sabrá si escribir positivo o negativo. Gracias a Dios, nunca, nunca, hemos tenido periodistas que hablen mal del producto. Gracias a Dios. Y gracias a los servicios. El turismo nada más es que servicio. Y teniendo un buen servicio, obviamente, que tendremos siempre un reportaje favorable. Por lo tanto, convidamos revistas de turismo, hay muchas en Brasil, gracias a Dios, bastantes suplementos de turismo, y hoy, ya de unos 4 años, 5 años para acá, con la economía, ha nacido mucha revista de nicho. Entonces, por ejemplo, la revista Mitsubishi, tiene 20.000, 30.000 ejemplares, que llegan específicamente a quien tiene dinero para poder tener un Mitsubishi. Y hay revistas que uno de repente, inclusive a mí me ha pasado, que te dicen, mira, está la revista en Riviera Unpreto, en el interior de Brasil. Llega al club de BMW, que llaman allá. ¿Cómo así el club de BMW? Y uno comienza a investigar y después descubre. El mayor club de BMW que hay en el mundo está en Brasil. Y el mayor local de BMW, premiado inclusive por la BMW de Alemania, está en Riviera Unpreto. Por lo tanto, eso de poder ir descubriendo nichos de mercado, revistas nuevas, es una tarea deliciosa en Brasil, porque se tiene retorno, y es impresionante ver un kiosco en Brasil. Yo generalmente viajo bastante y me doy el placer de entrar a los kioscos y digo, me falta esta revista, me falta esta revista. Realmente, ¿cómo podría decir? Un universo. Yo no sé cómo funciona aquí en Argentina, pero realmente en Brasil es lo que hay de medios de comunicación y lo que está saliendo de revista nueva es impresionante. Acaba de salir una revista, que es solamente para los que tienen iPad, se llama 24-7. Me tocó hacer un artículo sobre Patagonia, en el primer número, la revista se llama 24-7 y tiene una, digamos, columna dentro, que se llama Oasis. Y nos pasaron ahora, nos acaban de pasar los números, de que en el primer mes de la revista hubo 5 millones de lectores. O sea, el universo de la media electrónica, que después va a hablar él, es realmente grande también en Brasil. Blogueros, estas revistas que están saliendo únicamente por Internet. Eso es un dato interesante de las redes sociales. En enero de este año, 22 millones de brasileros, o sea, el 51% del total de los internautas, navegaron en páginas web de turismo. Es un número espantoso para quien viene de un país que tiene 16 millones, como yo. Chile, para mí, es un sueño. Y algo que está sucediendo muy fuerte también, es que la venta de paquetes turísticos y de pasajes en la web es fuertísima. Subió el 33%, y con una venta de 7,2 billones de dólares, que es muchísimo, muchísimo. Una de las cosas que quería yo contar antes de terminar es dar un ejemplo de cómo ha sido importante la asesoría de prensa para algunos productos. Y cómo algunos productos, en este caso chileno, confiaron en la asesoría de prensa. Yo durante nueve años fui asesor de Explora. Abrimos el Explora, inclusive. Trabajamos muy fuerte y abrimos. Y una de las grandes satisfacciones que tengo de haber trabajado con Explora es que creyeron mucho en la asesoría de prensa. Su director, su gerente general, su dueño, don Pedro Ibáñez, dijo, no quiero publicidad. Publicidad puede engañar, publicidad puede pintar cosas. Yo quiero asesoría de prensa. Y creo que hasta el día de hoy, la empresa ya tiene casi 20 años, 15 años, 17, por ahí. Creo que hasta el día de hoy no se hace publicidad. O sea, pueden hacer, los operadores tal vez hacen alguna publicidad por cuenta propia del Explora, pero el Explora no gasta en publicidad. El Explora ha apostado siempre en la asesoría de prensa. Y gracias a Dios nos fue siempre bien. Y estamos en franco crecimiento con varias empresas, gracias a la asesoría de prensa. El público objetivo en la presentación es el brasilero. Y nosotros trabajamos fuertemente en San Pablo, aunque trabajamos otros estados. Y me gustaría mostrarles esto que da una idea de lo que es San Pablo. Espero que entiendan un poquito de portugués. Tenemos la mayor flota de aviones particulares, trabajamos en Nueva York, con 830 aviones. Tenemos la mayor revendedora de Ferrari del mundo, la segunda está en Los Ángeles. La cuarta mayor revendedora es Maserati, la segunda el Porsche, la tercera el Lamborghini. Es la única ciudad de América Latina que tiene un revendedor, Rolls-Benzley. Seis Bugatti Veyron circulan en la ciudad, existen encomiendas para los 5 años. Nueve encomiendas de Pagani, 5 millones de reales. La mayor flota de helicópteros del mundo, Nueva York, Tokio, no existen para nosotros. El mayor comprador de yates de lujo, en el fondo, está. Tenemos la única ciudad en el mundo que tiene 4 locales Tiffany. La única ciudad en el mundo que tiene 3 Bulgari. La filial que dio más lucro en 2007 de la Louis Vuitton, está en San Pablo. La filial de Mont Blanc que más vende, está fuera de Suiza, en San Pablo. 800.000 paulistas tienen residencia en Europa y en Estados Unidos, como segunda opción de vida. La ciudad que más consume, Romané Contí. Me consta. Y en la Granada de San Pablo tenemos cerca de 22 millones de personas, ya. Tenemos un territorio inmenso, con 1.530 kilómetros cuadrados. La tasa de alfabetización está en 95,4 de la población. Y el Producto Interno Bruto de San Pablo es de 76 billones. Tenemos 70 shopping. No hay cómo aburrirse en San Pablo, en quien va a salir a comprar. Tenemos 5,5 millones de automóviles. Y eso es un problema. Medio millón de personas andan diariamente en la Rúa 25 de Marzo, donde es como la Florida ya más popular. 60% de todos los millonarios de Brasil viven en la ciudad de San Pablo, inclusive yo. Son efectos a 10 compras por segundo con cartón de crédito, tarjeta de crédito. Por la Avenida Paulista pasan más de 5.700 autos y 1.400 buses en horario pique. La ciudad que más tiene 120 teatros, casas de show, 71 museos. San Pablo es la mayor realizadora de eventos de América Latina y esperamos llevar este también para allá. Una ciudad donde hay 100 piezas teatrales por semana y 480 por año. La ciudad que tiene en torno de 1.500 agencias de bancos nacionales e internacionales. El puerto de Congoñas, Campo de Marte y Guarulhos tienen 380.000 atrizajes y decolajes. Tenemos la mayor colonia japonesa fuera de Japón, la italiana también y la de Portugal. Y eso es San Pablo. Los brasileros, ¿cómo deciden hoy sus viajes? Eso es interesante saber. Muy fuerte la internet, fuertísima. La primera en este momento. El famoso boca a boca, de los amigos. Y la tercera es operadora y agencia de viajes. Y tengo un pitonizo entre los operadores que dice que de aquí a unos 10, 15 años, él mismo como operador no va a existir. Se va a tener que transformar en online. ¿Qué vender? ¿Qué necesitamos para poder venderle al brasileño? Hay mucha gente que cree que haciendo, por ejemplo, una publicidad, vende igual en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en Chile. Hay que estudiar mucho. El brasileño es muy diferente a todos nosotros. Tenemos que marcar un diferencial. El brasileño tiene esa cosa de querer experimentar viaje. Es lúdico, le gusta ir a jugar. Es como un niño. Hay que mostrarle el juguete nuevo. Hay que mostrarle, qué sé yo, el barquito nuevo del Scorpio. Hay que mostrarle que puede ir a la Explora. Y deleitarse con la belleza, andar a caballo. Es menos... El americano o el europeo es más de observación. Es más de estar... A mí me tocó ver una vez un cliente del Explora, un suizo, que lo llevamos hasta la frente de las torres de los cuernos del Paine. Y cuando él llegó allá dijo, déjeme aquí, pásenme a buscar. A ver, son las 11, pásenme a buscar a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde estaba él allá, feliz. Le deja bombino, un queso. A un brasileño no lo tiene todo ese tiempo mirando los cuernos del Paine. Hay que tenerles más... Son más lúdicos, quieren ir acá, quieren ir allá, quieren bailar un poco. Hay que darle otras cosas. El factor sorpresa también, que es parte de esa cosa lúdica que ellos tienen. Siempre darle una sorpresita. Siempre que sientan que están llevando cierta ventaja en las cosas. Eso es muy bueno. Y el efecto de la calidez humana, de los pocos pueblos que yo he visto y conozco bastante de turismo, que se interesan mucho por esas cosas. No quieren solamente el 5 estrellas y el atendimiento así, fabuloso. No, ellos quieren tener ese contacto con la gente. Les encanta ir a comer a casas de familia, cuando la gente los conviene a mirar, vamos a tomar un vino en casa. Ese tipo de cosas, hacerlo sentir en casa, es lo que van a recordar. Tal vez estuvieron en Tordepa, en Antártica, en el desierto de Atacama, en Galápagos. Pero lo que les va a marcar más es ese asunto, de estar con gente, de sentir la calidez. Te está llamando tu madre. Te está llamando para que entres tú. Me alargué, yo pensé, yo te dije que iba a hablar 10 minutos, no me dejaste. 32% de los brasileños viajarán este año y la mayoría serán clase A y B. Ese es un detalle interesante. El gasto de los brasileños en el exterior subió casi 40% en el bimestre, que fue récord. Según el Banco Central, brasileños gastaron 30,7 billones en este trimestre. Hay un aumento de empleo y de renta junto con el dólar bajo y estimulante fea. Y Buenos Aires está siendo una de las capitales, yo creo que en este momento es la primera, el primer destino de los brasileños. Por un tiempo fue Orlando, pero creo que ahora está superado. Y hay una explicación social para eso. La economía en Brasil, que antiguamente viajaba a la clase A y B, está viajando la C, D y la E que tenemos. Y esa clase quiere viajar a un lugar donde no tenga que sacar pasaportes, que es un trámite bastante encorroso en Brasil, no tenga que tener visa, y sea un idioma que entiende. Y por lo tanto aquí ustedes realmente están excelentes porque no piden ni visa ni pasaporte. Y se dan a entender muy bien con... Chao. Coge nada, ¿no? Listo. Dale. Voy.